Yo no entiendo cuál es la necesidad de que te escriba y que tú no me contestas Estoy metido todo el día en tu Instagram esperando una foto o una historia para verte ¿Dónde estás que yo voy? Y no pasa de hoy que te vea, que te vea ¿Me cambiaste mi plan? Desde ese día que a ti yo te besé ¿Y quién diría que tu piel mix no mal? Bebé, tú a mí me gustas y yo te gusto igual Aunque lo quieras negar Tú me conoces, tú sabes cómo soy A dónde digas, tú sabes que yo voy Tú eres la niña buena y yo soy tu papo Y no de pa' mañana lo que se puede hacer hoy Y dime cuál es tu plan, yo le llego Que estoy loco por verte de nuevo Estamos invasos en un juego, no te falta leto Si tú nunca has jugado con fuego y yo sé Que tú quieres verme también Yo sé que te mueres de ganas Bebé, no lo dejes pa' mañana Me cambiaste mi plan Desde ese día que a ti yo te besé ¿Y quién diría que tu piel me hizo mal? Bebé, tú a mí me gustas y a ti tengo igual Aunque lo quieras negar Aquí estoy yo, siempre dispuesto pa' ti Me gustan todo, todo sin limitaciones Y se supone que dejé claras mis intenciones Y se supone que dejé claras mis intenciones ¿Y quién diría que tu piel me hizo mal? Bebé, tú a mí me gustas y a ti tengo igual Aunque lo quieras negar Kat합니다 J omega Promise Sini 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 Gracias.